hola amigos y amigas de youtube este vamos a hay que tener un ratón salmón ahora si, otra vez, esta vez íbamos a tratar de de ver si las ganchamos de los buenos, no como la otra vez verdad, estaban riquísimos, estaban riquísimos verdad, pero pues no eran correctos, entonces vamos a ver que hayamos, son las son las las 5 de la mañana en pleno otoño amigos, vamos a ver que encontramos, esta medio oscuro la cosa todavia, pero, bueno, vamos a ver que, ojala y agarremos algo, miren, esta bien oscuro pero, no, no se ven las hojas, les voy a mostrar las hojitas del verano, del invierno, del, del este, como se llama, ah, ya me trabe, siempre me pasa lo mismo, ok, allá nos vemos cuando estemos en la playa amigos, ah, cuando, ya cuando los tenga bien enganchaditos, ya se los voy a enseñar ahora si, bye, ya llegamos amigos, acá al lugar donde vamos a tirar el salmón, es aquí donde sacó, la otra vez mis hermanos, sacaron, ahí esta la red, lista, esta red es el hermano Pedro, la compro este día, no mas que no sacamos, estas botas me las regaló, para andar adentro del agua, este brother, y vamos a ir allá, esta vacío, nada más ando un amigo aquí de mi carnal y no hay ningún carro más parqueado, si pueden ver, quiere decir que todos los salmones que están ahí son para nosotros, nada más cuatro queremos, no más, muy bien, allá nos vemos ahorita con los chicos pescadones, pues ya estamos aquí en el río amigos, en el arroyo, ha llovido mucho y tiene mucha agua, difícilmente se pueden ver los salmones ahorita, pero, usualmente allá se pueden ver a veces cuando andan, el otro día ganché uno aquí exactamente, se me soltó, y les aseguro que si hay pescado están aquí abajo, pegados a esta piedra, ahí voy a tirar unos tiros, quizás agarre algo, mi hermano se fue para allá, para arriba, a ver quizás, a ver que hay allá, para allá, me va a llamar si allá los mira, tal vez hay, tal vez no, ahí vamos a ver, ahí está el caminito, miren, por donde entramos, ahí tengo mi red, bueno, la red del hermano que compró y ahí nos las dejó, a ver que agarramos, muy bien, ya se aganchó uno, se me soltó, amigos, estaba bueno, corrió hasta abajo, se me soltó amigos, ah, bueno, ese animal, míralo, míralo, ahí anda, pollo, mira, si lo ves, ahí, ahí, ahí está el animalote, amigo, mira, ahí, míralo, no, no lo ves, si, si, voy a echarle un chiflico, no, viene, se le dice, tomo, míralo, ese no es ya, pero ahí estaba, ahí estaba, digo, yo lo miré, yo lo miré, tíralo, ahí está, míralo, 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 grandísimo, ahora sí, ahí está, ahí está, bájate por la red, Ahí está la red de abajo. No, trate, sácalo con la red. Llamen el mundo. Ahí está amigos, miren. Fish on, de la mera boca compadres, ¿cómo la ven? Amigos, ahí se miraba el animalote, ¿eh? Sí, le pasó el ferno el otro día. ¿Está bien? Yo miré aquel otro día, el crítico. Ahí, ahí lo, bueno, lo mordió. Muy bien amigos, ahí está el pescado, miren. Ahora vamos por él. Voy a desgancharlo hasta allá, hasta abajo. Voy a ponerle stop. Para. Bajar de esta piedra. Ahora sí, ¿ya está grabando? Sí. Muy bien amigos. Pues este salmón, es este, es nativo, como lo que agarramos al otro día. Entonces este no lo puede llevar. Oye, qué tío, lo tengo. El que tiene la aleta acá, es nativo, entonces este no se puede llevar, tenemos que soltarle amigos, miren. Muy bonito salmón. Muy bonito salmón. Ahora como ya sabemos la regla, lo vamos a soltar, el otro día no lo sabíamos, ¿verdad? Pero miren. Qué bonito. Chiquen nada más que bonito nada. Qué hermosura amigos. Pues aganche otro Voy a poner el video ahí un poquito Aquel silencio corrió para allá y se me fue Aquel era bueno Pero está chido Ahí está Ya agarré uno Para el video Para el que quería amigo Amigos aquí mi cuñado acaba de aganchar uno de la mera boca Giren, giren Vamos a ir con la red A ver si lo podemos Ahí está Amigos de la mera boca Gira Como la ven amigos Eso ¿Esto es el primer tiro o no? ¿El segundo? Segundo Segundo tiro que tira mi cuñado Giren Aquí está De la mera boca amigo Y este si es bueno Gracias a Dios Miren nada más amigos El que sabe, sabe Miren Chico pescadón Como la ven camaradas Miren Ahí está el pescadote Miren de la mera boca Porque de ahí tiene que ser Exactamente Como ven a mi cuñado Este si es chaca Yo le puse el rey del salmón El que nos enseñó a pescar Y nomás que creo que no le he aprendido mucho Muy bien Vamos a ver que A ver que más Ahorita voy a tirar unos tirillos Y yo también A ver que pasa Bueno amigos Vinimos pues aquí otra vez Pero Como pueden ver en el video Ya Ganchamos ese pescado Ganché dos El otro se me soltó Mi canal ganchó uno arriba Pero Los dejamos ir los pescados Porque no Creo que hay puro nativo ahí Pescados así Entonces Nos dejamos ir a otro río Pero ya está muy lejos Nos quedan dos horas de aquí Ya nos vamos a la casa La hielera Súper vacía Pero pues digo Que la felicidad Es lo que cuenta Ahí estábamos en contacto Amiguitos Voy a ir a buscar otro río Investigar en donde Ya lo tengo visto Nos vamos a ir a ver Que tal el salmón hay allá Si hay Ahí les he hecho Un mensajito Para que vayamos allá Todos Bueno Los camaradas Que quieran ir Y Este A ver A ver si podemos agarrar allá Muchas gracias Por ver Este video Dale like Compártelo Puedes ver en tus redes sociales Si no te has suscrito al canal Suscríbete amigo Y muchas gracias Y vamos por un café Porque me estoy congelando Las patas y manos Y narices Y de todo No